y ese bebito por nacer. Ay, qué bonita foto, muchas bendiciones para ellos y por supuesto, imagínense, otra de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es que en la credencial del evento, pues notamos que Nadia ya no es Ferreira, sino que ahora lleva el apellido Muñiz, que es el de su esposo. Muchos también están comentando que su vestido rosado podría indicar que están esperando una niña. Ay, qué bonito sería. Pero lo que más. Mira, porque aparte tiene la barriguita como medio anchita que dicen que es de niña. Yo no sé, pero yo lo que sí te puedo decir es que hace menos de un mes se casaron, ahí no se vio nada y ahora semanita después le salió. Oye, pero cuando uno lo dice.